Música Este joven músico es Gary Sancho, quien tiene 21 años de edad y es oriundo de San Vito de Cotobruso. Comenzó en su cantón a estudiar con trabajo en el CIMEN y hace dos años se vino para Pérez Celedón a profesionalizarse en la Escuela de Música del Cantón, donde está sacando un técnico medio con énfasis en contrabajo. Este año le salió la oportunidad para estudiar en los Estados Unidos, un bachillerato con música comercial con énfasis en contrabajo. Este joven logró una beca parcial. Yo hice una audición, apareció una oportunidad para hacer una audición optando por una beca parcial para ir a estudiar a Estados Unidos, en el estado de Utah, en el Snow College. Snow College es una universidad muy prestigiosa. Desapareció la oportunidad, yo audicioné y dijeron que había sido seleccionado, es una beca parcial. No cubren la totalidad de los estudios, pero es una parte importante la que cubren, entonces es una oportunidad muy grande para ir a estudiar. Gary no cuenta con todos los recursos para cancelar la otra parte de su carrera. Sí, yo estoy solicitando ayuda, no cuento todavía con los recursos para yo poder pagar la totalidad de los gastos. Necesito pagar, además de mi transporte, mi visa, mis documentos, necesito pagar mi hospedaje dentro de la universidad, mi alimentación, mis impuestos, mi seguro. Necesito cubrir todo eso. La beca que me dieron solo cubre el tuition, que son las clases, y es una beca importante porque son 9 mil dólares. La universidad me becó con 9 mil dólares, pero yo necesito aportar o pagar a la universidad otros 10 mil dólares, porque el año cuesta aproximadamente 19 mil dólares. Entonces estoy haciendo el esfuerzo para conseguir ese dinero y poder pagar mi primer año de estudio, que eso irían aproximadamente 10 mil dólares. Por esa razón se realizará un concierto en su beneficio el próximo 28 de julio. El profesor Danilo Castro tiene un ensamble de jazz, tiene un grupo, se llama Baso Intrío, donde ellos tienen un proyecto de jazz. Entonces el profesor Danilo Castro está planeando un concierto de beneficencia para recaudar fondos para poder pagar algunos de mis gastos, como transporte, las cosas más urgentes, por ejemplo, pagar mi visa. En este momento lo que más nos surge es pagar la universidad. ¿Cuándo va a ser el concierto? El concierto está programado para el 28 de julio en el Teatro BMS. ¿Cuánto es la entrada? 2.500 colones pre-venta, 3.000 colones día del evento. ¿Por qué la música? Pero como todas me gustaban, empecé a hacer un descarte sin cuál no podía vivir, sin cuál no podía estar. Y me di cuenta de que la música era lo que más me gustaba, era lo que me llenaba y no podía estar sin el contrabajo. Realmente estudio música porque me siento incompleto realmente sin mi instrumento. ¿Cuál es el que más le gusta? El contrabajo. Estoy enamorado del contrabajo. Es muy curioso porque cuando empecé a estudiar, yo no quería estudiar contrabajo, yo quería estudiar guitarra. Pero me dijeron que solo había contrabajo. Yo recuerdo que yo tenía unos deseos muy grandes de aprender a tocar cualquier instrumento, pero tocar bien, hacer bien, hacer música. Pero hacerlo bien, aprender correctamente. Y le dije que sí, el profesor me dijo, ¿usted sabe qué es el contrabajo? Yo le dije, no, yo no sé qué es el contrabajo, pero yo quiero. Y empecé a llevarle el contrabajo y con el tiempo me enamoré del sonido. Empecé a conocerlo, empecé a conocer su función, empecé a ver obras interpretadas en el contrabajo. Y me enamoré del instrumento, y me enamoré de la música orquestal. Y me di cuenta de que yo nací para hacer eso porque me encanta. Gary integra la orquesta elemental y también da clases para financiar sus gastos. Si usted desea contactarlo puede llamar al número telefónico 86333910, además si desea colaborar con su causa.